Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a ver, el clásico. ¿El clásico? Bueno, ya me piso. No, uy, vamos. Estamos en el mapa de Tron. A ver, ponemos un pantalla. Y bueno, si les gusta, si les gusta. Sí. Y ya. ¿Y qué pasa? Ahí está. Si les gusta estos videos, si les traigo, si tienen muchos likes para más videos, así. Es así. Suscríbanse para más tarde. Y vamos a entrar acá con unas más partidas para ver cómo le va. Bueno, tengo, bueno, miren, 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 miren. No, se me la dio. Se me la dio, se me la dio. Uy. Se me la dio, porque se me la dio. No, no. No me lo creo. No me lo creo. Me he hecho verdad. Especialmente lo que yo. Bueno. Maté, es que le dije a los que iba a matar. Me he hecho una partida. Me he hecho otra partida. Yo creo que estaba muy leído a usted ahí. Este mapa. Quiero ser una partida. Están intentando jugar en un whatsapp para hacer partida. No partida tan solo. O dos. Pero no, no. Así que vamos a jugar otra partida. Y esta ya no estoy. Vamos a jugar otro. 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 Están intentando cosas. Haciendo cositas en el caso. Bueno. Y vamos con uno. Vamos. Y luego hay una encuesta aquí arriba. Aquí arriba. En el video. Si quieren. Un sube, va normal o no. Ustedes van a decir. Ya. A ver si me acuerdo. Dejar. Dejar eso. Un sube. Un sube. Un sube eso también. Para ver. Ustedes si lo usan mejor. Un sube, va normal. Un sube, va normal. Quieren el. El de mods. ¿Segura ese de mods? Yo tengo preparado los mods. Ustedes ya tienen una cabecita aquí. Así viene una cabecita yo. Es que es algo. Que no puedo cerrar siempre. No me olvides cerrar. No me olvides. No me olvides. Cuando estoy ocupado. No me olvides. No me olvides cerrar. No me lo va a cerrar hoy. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Me dejan abrir cosas ahí. No tengo la chividad. No tengo la chividad. No tengo la chividad. Ahora sí tengo. Ahora sí me han partido. Full cuero. Estoy checado. Nadie me pone un esfuerzo. Full cuero. Ahí está. Y ese FPS aquí está. Los FPS. Ustedes pueden dar. Porque estoy grabando. Me dan males detenidos. Bueno. Lo hago todo por el. Eso es lo que lo hace. Eso es lo que lo hace. Hay más likes. No. Uf. Uf. Acasionado. Es como muy 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 gusto. Ahí está. Bueno. Vamos. Vamos a empezar. Yo. Pero en esto. No quiero ir en el centro. Porque me matan. No quiero tener nada. No. No sé si es por detrás o por detrás. Es por detrás. Este. No es esto. No está pegando. No. No. Oh. No. No. No me fui por cuero. No me matan. Fui cuero. No. Ya me mató yo. Sí ¿Dónde mato yo? Porque no me puedo matar con el suel cuerpo Solo Yo me puedo matar yo solo con el suel cuerpo A mí no me mata Es que yo me dejo matar Más malo si podemos meter más en él Si juega una partida Una partida A ver Estamos, no es que yo juega una partida Creo que ahorita no vamos a ir a la cabeza No me se me da la cabeza Es que otra vez me pareció No lo tengo que quitar Porque hay que hablarlo antes Yo no sé qué pasa con eso Iván se ha Yo me conté Si saben de eso Ya sé cómo es de YouTube Porque Iván Yo voy a meter en ese A eso Ahorita no porque Estamos en el mapa Uy, ahora sí me ve Ya que tú Una cara Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos Ahora sí No Ya, esa cabeza Ya que Ya está Como la venta cae Ustedes supieran Yo no sé Como que quitaria eso ¿Qué es eso? Supuestamente Entre comidas Entre comidas Obvio A la cabeza Esta está Uy, tienen la cabeza No, no Ahí está No, no ¿Qué pasa? Creo que alguien Yo le digo eso Creo que alguien y ya... ahí está hubo esa primera vez que me salí no, no, no sinceramente es una primera vez que me salí una cena de oro en esta partida que es igual si me padeció otra vez porque tengo mucho el accedido pero tiene bien la vida si no lo juro que vi una capa ya hay que aquí se me pade y aquí ahora estamos no pensaba conmigo que bueno ahora si me pongo el moverse y empecemos la partida y bajar, y apetar, vamos vamos, vamos, vamos no, no no vamos, vamos, vamos tengo solo un lacha, un lacha se utiliza y voy me faltan los pantalones y las dos más cualquier que un lacha imagín 200 uno, 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 uno la no sé cómo lo maté os juro que no sé cómo se puede agarrar todas las cosas ninguna para dominarla porque estoy bien tocado ahí está lleno uff, me caí mal vamos, 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 vamos es que subieron muchas cosas vale, llamamos vamos vamos y todo y todo esto ya, pero llega el cero allí es que es un poquito dura en el final de oro es que se vio pero bueno, vamos, 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 estoy muy emocionado quedamos los dos estoy bien tocado yo voy a tomar manzanas de oro y si que sin el arco no tengo que decirle eso que sin el arco no podía ganar no, sin el arco no podía ganar si gano, si gano esta partida es que por el arco uff bueno en el cajo ya es pro pro cubete punto cero a ver uff uff what the fuck vieron que vieron que lo que vio vieron lo que vio estaba parada yo y yo me pegaba de un lado y me estaban matando estoy gritando estoy, me ando al lado si me estaban pegando desde un lado bueno no digo nada mas yo me acuerdo vamos a dar una mas y si no me sale bueno no me sale una partida de lo mas rapido vamos a este que son de 5 dedos rápido yo por que volvamos a este piso de perdón que no necesito no necesito vamos a bajar la naranja mientras estamos aqui esperando voy a dejar como les dije antes un enlace aqui arriba por favor necesito eso van a decir la votacion de que superveza quiere la de mods o la de no mods que diria la de superveza normal de 1.2 1.2 en la vez en el mes y la saco pequeñitos bloques yo creo que no es muy común yo creo que es hacer server en una partida yo estaba jugando una partida si no estaba jugando una partida y cuando en un mapa había un puente de llamar de llamar a mi se me la da no puedes jugar en muchos y me petaba no quise grabar no quise grabar no quise grabar era en un momento estamos otra vez con empezamos otra vez me mataron y yo pudiera hacer una cosa y estaba aqui fuera me estaban matando y yo no me había dado cuenta si me estaban matando pero no me son mas raro que no me se pierdan en el huevo es lo mas raro que no me se pierdan en el huevo pero bueno vamos a matarnos la madura del huevo yo creo que voy a una cara de hierro ya esta bloques perdón por la interrupción y se hay es que te voy a hacer unas cosas mas pero bueno vamos un poco un poco un poco un poco más 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 lo que necesitan lo que necesitan es un pico y un poco más pero los bloques están voy a hablar de un pico que vale cuanto vale el de hierro 16 vamos a esperar un poco voy a dejar más hierro también para armar bloques y voy a hacer de arena para que rompan el pico lo metan en la mano fuera mejor si pusieran también una silla para que se vean mas rápido eso mi compañero ya va ah creo que mejor lo estaba para ver esto sabes que no pago el pico no pago el pico con 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 mano pues ya esta y y igual la besosa me dieron más 2.000 puntos como siempre me dieron más 2.000 puntos me dieron más dinero pero por los bloques nada me necesitan pero bueno creo que así basta y creo que tengo que poder entrarme con el anillo del pico de abajo tiene el diamante eso va bien vamos a ya tengo esto vamos ahí está ahí está ahí está se va a dar más bloques 2.000 puntos no no me quiero que quiera que estén 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 vamos con el pues bueno quedamos solo los ahora solo quedamos nosotros eh el equipo amarillo y el equipo así que que me pasa estoy disculpando que me pasa ya vamos a hacer un un full year un full year un full year un 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 tipo de diamante que cosa dice diamante porque mi compañero está aquí abajo es el grupo de diamante que está aquí creo que está contando una parada de diamante vamos a ver vamos a ver y detenidamente si así le preguntamos que es más vamos a dejárselo aquí 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 pero que se escuchan de ellos que ella está diciendo con un balde y está agarrando ahí que anda comiendo con el balde pero no me importa vamos 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 azules que creo que no va a ser el falda que es mi compañero no, 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 no ¿y yo? si, ya está ya bueno voy a dejar este video por aquí espero que se haya gustado mucho muchísimo ese video no, ya hoy ya hicimos muchas partidas de skywax y hicimos unas aguas que cumplirme y es lo que yo quería bueno, espero que se haya gustado mucho muchísimo este video y si es así si se tengan un botón de like nos vemos en próximos videos un saludo a todos chao